Domingo a domingo las sorpresas no faltan en esta edición de la Academia Reality Show de Televisión Azteca. Los participantes siempre dan de qué hablar con sus acciones, como ya es costumbre, en este programa, y ahora una de las últimas controversias fue la de Charlie Govea, joven expulsado al final del episodio pasado del show. A eso, se le une el hecho de que en las redes circuló un video de Govea siendo muy cariñoso con otro chico. ¿Signo de interrogación abierta a la escuertuda? Rafael, el novio de Dalia, fue invitado al programa Todo un Show, Camino a la Fama, y ahí confesó a los presentadores Anette Kubru, Laura G. y Roger González que quiere dar un paso más en su relación con la concursante. Este domingo le voy a entregar el anillo de compromiso, dijo emocionado Rafa, quien se dio a conocer por haber reenviado a su novia hace unos días una carta. En el texto de la carta, le dice que no se deje tocar por ninguno de sus compañeros, puesto que eso lo pone celoso. Finalmente, Rafa se quedó más tranquilo y por eso decidió sorprender a su chica durante el siguiente programa de la academia. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx PYME, desde $100,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes ver el dinero en menos de 10 horas y puedes ver el dinero en menos de 10 horas y puedes ver el dinero en menos de 10 horas.